¿Cuáles son los números que se están manejando hoy en la provincia de Santa Fe con respecto al año pasado? ¿Hay desaceleración con el tema del empleo? En realidad, durante el año 2012 hubo un proceso de desaceleración del crecimiento de nuestra economía. Los números, el INDEC, dan cuenta que la economía creció, si mal no recuerdo, 1.9. Nosotros los años anteriores hubo un crecimiento mayor. Eso obviamente impactó en la generación de nuevos puestos de trabajo que también se desaceleró. Lo que queremos rescatar es que durante todo el año 2012, pese a las dificultades económicas y a la generación de conflictos que a raíz de ellos se provocaron, se trabajó mucho en el Ministerio de Trabajo. En general, se tramitaron más de 500 conflictos y en casi todos se evitó suspensiones y despidos. Creo que esto habla de la responsabilidad de los sindicatos, de los empleadores. Y el saldo final del año es que los puestos de trabajo en blanco, es decir, puestos genuinos crecieron 1.5. Esto significa más de 7.000 puestos de trabajo nuevos, que en el contexto de la situación económica que se planteaba el año pasado, creemos que realmente es una situación positiva, atento que en otras crisis como fue en el 2008-2009, hubo destrucción de puestos de trabajo. Esta vez no se evidenció este fenómeno y tenemos las expectativas que este año podamos tener una mejor performance del desenvolvimiento de nuestra economía y que a partir de allí retomemos un ritmo mayor de crecimiento de empleo.